Vengo a decirle a la que no me supo amar Que chingue a su madre, ya la voy a abandonar Le echen un carrito Que la fueran a tirar Lejos, muy lejos Donde no vaya a pestar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Me dio un pasaporte Pa' que se fuera a pasear Allá por el norte Por allá Ya me queda Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Ya la voy a abandonar Le hice un violín Un arpa y una guitarra Para que se fuera Para que se fuera Su derrota lamentar Pero mi orgullo es que yo no le sé rogar Que chingue a su madre Y que la vuelva a chingar Y que la vuelva a chingar